... Yo recuerdo una intervención tuya, una de las últimas con el ex vicepresidente que mostraba, ustedes vieron, mostraba ahí a las personas golpeadas un profesor chiquitano y así golpean acá a los hombres humildes, nos duelen el corazón Nancy decía, pero esas imágenes son pasadas, del 2008 a... ya Y cambió de tema, ¿no? Se acabó la conferencia Siempre quería preguntarte, Nancy, ¿cómo te acordaste? Porque hay que tener mucha memoria Lo que pasa es que muy tempranito, yo empiezo a ver redes Y ya empezó a circular eso ¿A lo que iba a decir? No, no, no ¿Esa imagen? No, 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 la imagen Ah Entonces... Los guiseros... Después, después... Yo lo que hice es solamente comprobar, ¿no? Si verdaderamente era del 2008 Y ahí salió de que era del 2008 Entonces, lo que no me pareció es que se ve en una imagen tan mentirosa, digamos, ¿no? Fuera de la verdad, en un escenario tan complicado que estaba viviendo el país, ¿no? Donde había tanta violencia Había efectivamente rasgos de discriminación, racismo, todo lo que querramos Pero desde la voz del vicepresidente se alentaba mucho más, ¿no? Y era una suerte de victimización que no era la realidad Entonces, yo digo, ¿digo o no digo? Digo Entonces, ya bueno, no metimos a decir ahí Y claro, es una forma también de velar a las autoridades De que están incurriendo en una mentira Frente a 11 millones de habitantes en el país Y que no es correcto, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante hacerle notar ese rap Me pareció espectacular Y qué gran representante del periodismo tenemos en Bolivia junto a ustedes Tuve ese momento Y ustedes en cada oportunidad que tienen Quiero empezar preguntando eso a ustedes Este conversatorio Sobre esta pregunta que está vigente en el país Y en varios sectores sociales de Bolivia ¿Fue fraude o no fue fraude? ¿Este es un golpe de estado de esta presidenta Janine Áñez? ¿O no es un golpe de estado? ¿Cuál es la mirada que tienen los periodistas? Raúl, empiezo contigo Gracias A ver, yo creo que fraude sí, obviamente Yo creo que hay demasiados elementos como para decir que ha habido fraude El informe de la OEA, tanto el preliminar Como el definitivo Es muy claro en eso Donde, por ejemplo, se señala que en 38% de las mesas en Argentina Habían más votantes que inscritos En el 38% de las mesas Y luego este tema tan interesante de estudios grafológicos Donde se demuestra que 170 y tantas actas las había hecho la misma persona O sea, dibujo libre realmente El sistema electoral boliviano le da al ciudadano la responsabilidad De conducir el proceso electoral Son los ciudadanos los que somos jurados Estamos allí y luego se hace el recuento Pero eso es donde hay gente que está mirando Y eso es un sistema muy importante Y creo que sabio Porque antes, en el pasado, había que ir a hacer un recuento de votos Ustedes se acuerdan Porque ya tenemos experiencia en esto En el Coliseo Cerrado Eso se cambió Pero lamentablemente la parte negativa de eso Es que donde hay lugares alejados o rurales, etcétera Donde no hay delegados de los partidos contrarios al gobierno Puede haber este dibujo libre Entonces, fraude Empiezo con eso, yo creo que sí Y golpe de Estado, me parece que no ¿Te parece? No, estoy seguro que no Porque tendríamos que analizar de que Primero han habido tres semanas de protestas continuas en el país ¿No es cierto? No podemos simplemente definir que es golpe de Estado Por una declaración, una sugerencia Que hacen las Fuerzas Armadas Calimán El excomandante Si no hubiera habido esa sugerencia Seguro que el gobierno igual la hubiera caído No ese día Pero tal vez unas semanas después Porque era demasiado fuerte La COV le ha pedido la renuncia al presidente Le han pedido un sector de la CSUD-CD De los cooperativistas O sea, de la base del MAS No solamente los sectores opositores clásicos Y luego ese informe tan duro de la OEA Emitido ese domingo a las 5 de la mañana Y por supuesto, el día viernes, el motín policial Yo creo que es una serie de elementos En el exterior solamente ven la declaración Del excomandante Calimán Cuando dice, le sugerimos renunciar No ven todos los antecedentes previos Así que, esa sería mi respuesta ¿Yo? Yo no sé Bueno, me imagino que debe ser el carácter coloquial Que hace diplomático de la OEA Para que no haya dicho fraude Pero claro, ha hablado de todo lo irregular Que ha podido encontrar Y ha dicho Y faltaban más cosas todavía Donde seguramente si revisamos Y vamos a encontrar todavía más de playas Fue definitivamente una elección Primero irregularmente manejada Amañadamente manejada Déjame decirte que el hecho de que hayan encontrado computadoras anexas A las oficiales Donde se haya vaciado la información Da nomás pues entender que hubo una intención Es el tercer servidor Y cuando tienes una intención Y la intención es trasladar los votos Y modificar las cantidades Tú te das cuenta que ahí hay alguien que está modificando las cifras Dime si eso no es fraude Es pues Es fraude Es fraude Pero Lo que me lleva más allá A entenderlo de esta manera Es Me hubiera gustado mucho Escuchar a los países que acompañaron A este Esta auditoría de la OEA Porque cuando la OEA se presentó Y como no daba Porque nadie creía en la organización de Estados Americanos El gobierno de ese entonces empezó a decir Y este país más va a apoyar Y este país más va a apoyar La OEA habló No hablaron de esos países Se da a entender que el informe de la OEA habla por ellos más Si ellos callan Entonces están de acuerdo Pero me gustaría saber también el criterio de los otros Que desde luego Hablan pues en el mismo sentido Decir fraude Para un organismo internacional Cuasi diplomático No creo que sea apropiado Pero lo es Desde todo punto de vista Ahora ha habido gente malintencionada Y gente que ha hecho tonteras también Eso ya no es fraude Son tonteras Dentro del organismo electoral Y demás Se han llevado cosas De mala manera Y eso habla de una falta de administración Que fue digamos el añadido A un comienzo que fue fatídico Ya podíamos o menos que iba a haber grandes problemas Y fue el hecho de la desconfianza En el Tribunal Supremo Electoral De inicio Con todo esto Fraude e irregularidades Ha pasado lo que ha pasado Y tenemos una figura De unas elecciones Que nadie quisiera volver a repetir Con esos mismos síntomas Siquiera ¿Golpe? No golpe Yo creo que La gente Es la que ha llevado al cambio Definitivamente la gente De que ha habido algunos líderes Y protagonistas momentáneos Sí también La policía con un rol Tremendamente Fundamental En su momento Pero También calculador ¿No? Más allá del verdadero apoyo Al pueblo Hubieron pues intereses por dentro ¿No? Intereses en ahora es el momento De descargar toda la rabia De lo que nos han hecho Todos estos años No en vano fue el Ok Si digo sí al apoyo Este No te olvides que quiero Jubilarme Con el mismo monto De las Fuerzas Armadas Por ejemplo Con condicionamiento Y unas Fuerzas Armadas Tardías en su reacción Que además Fueron sugerentes Ni siquiera fueron imponentes Al momento de decir ¡Renuncie! Le sugerimos que renuncie Si está dentro Esa palabra De 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 sus estatutos militares Y demás Un golpe Pues no es así ¿No? O sea Un golpe es Tanques en la calle Una pistola ahí atrás Al Al presidente ¿No? Salga y diga que Renuncie y demás Yo al menos lo veo así Porque lo he vivido así De repente en algún momento Le sugiero ¿Qué hubiera pasado si hubieras dicho? No, no acepto la sugerencia No tenía camino No, definitivamente no Morales ya no tenía camino Pero esto data Desde el 21 de febrero Cuando nos roban Los bolivianos el voto Y la gente Estuvo en las calles Es un Albañil en Potosí No que entra a la cárcel Por decirle A Morales Bolivia dijo no Bolivia dijo no Y lo meten a la cárcel Y dice Morales Había un hito Un hito Que estaba molestando Por ahí Uno solo Se burlaba del vitino FF Bolivia ganó con el 51.3% Le dijo no a Evo Morales En la reelección Que él decía Quiero saber si me quieren O no me quieren Desde el 2016 Del 21 de febrero de 2016 Bolivia ha empezado A rechazar El autoritarismo Y hacer respetar su voto Donde quiera que iba Morales Y sus autoridades Les decían Bolivia dijo no Y ahí empieza ese proceso Que inicia Hasta esto que es La salida de Morales Y la renuncia Andrés Si ha sido un fraude No hubo fraude La OEA utiliza términos Sinónimos Pero es fraude Manipulación dolosa El dolo Significa que tú Lo has hecho A propósito Con mala intención Con una intención Y dice también El informe de la OEA De alterar la voluntad Expresada en las urnas Y eso es fraude El más ya lo había hecho Antes En la elección Del gobernador Trucho Urquizo Es Chukisaca Ya había hecho el fraude Pero ellos lo presentaron Como un ingenioso Juego político De ajedrez ¿No? En esos discursos Que siempre era fraude Porque Tenía que haber Segunda vuelta Y el gobernador Tenía que haber sido Condori por ejemplo ¿No? Pero no fue así Además Yo creo que La investigación Que desarrolla En este momento El ministerio público Considero que debería Verificar también Extender la investigación Al 21 de febrero Al referéndum Porque Es muy probable Que ese servidor Ya haya funcionado Esa ocasión Y ya se hayan Alterado los resultados Lo que pasa Es que no hemos sido Minuciosos ¿No? Por la cantidad De propaganda Que había Y Por ese momento Quizás tampoco A mucha gente Le interesaba mucho Vigilar en detalle Lo que sucedió Después En la selección Venía de una victoria Impresionante Pero Debería El ministerio público Ampliar ¿No? La investigación Al 21 de febrero Convocar A los Ex Vocales De ese tiempo Que ya eran Malísimos ¿No? Que creo que Uno de ellos Es Obando ¿No? Debería convocarlos Y ver cómo ha sido El sistema No sé si fue El mismo Esta misma empresa Neotec Que hizo el trabajo De ese entonces ¿No? Valdría la pena Verificar cómo hizo Ese trabajo Porque igual Fue la sorpresa Por ejemplo ¿No? De pronto Ganaba con amplia Mayoría El no Y apareció ¿No? Después Parpar Y un poco más Ganaba El sí Decía No se alegren El ex vicepresidente Ya había adelantado ¿No? Eso no sabemos Y valdría la pena Investigar Yo creo que están En condiciones Y se les da Todas las garantías A los ex vocales ¿No? A los ex vocales Que estaban En ese momento Ya no en este caso Obando y compañía Porque son De una anterior elección Pero Los de febrero de 2016 Eran Exeni Cateuriona Y después También valdría Investigar eso ¿Por qué se fue Por ejemplo Uriona? Porque se fue Exeni ¿Cuál fue el papel Que jugó Exeni? Se fue el nexo Entre la vicepresidencia Y el tribunal supremo electoral ¿No? Todas esas cosas Tendrían que investigarse ¿Por qué no se puede Quedar esto en la impunidad? Porque Si esto se produce Si queda Si se queda En la impunidad Pues lo va a poder hacer Otro Cualquier otro gobierno Eso respecto al fraude Lo otro Es el tema Del golpe de estado Para eso Yo voy a definir Primero El que es un golpe de estado El golpe de estado Es la interrupción De un sistema Constitucional De derecho Es decir Hay dos formas De legitimar Al gobernante Si legitima a alguien Alguien le dice A partir de ahora Tú eres gobernante Antes era Dios Cuando habían los reyes Aquí o en Europa ¿Quién le legitimaba Por ejemplo A Manco Capo? El Dios Inti El Dios Inti Yo Porque soy descendiente Soy gobernante Él lo legitima Una democracia Que legitima Es el pueblo El pueblo Es el legitimador Le dice A partir de ahora Tú eres gobernante Y hemos Y todo ese acuerdo De legitimación Lo anotamos En una constitución Por tanto Un golpe de estado Es la ruptura De ese sistema De legitimación De elección De gobernantes ¿Ya? Y está en la constitución Ahora veamos Premisa 1 ¿Quién rompió La constitución? Morales ¿Cuándo? El 21 de febrero Porque un referéndum Que tiene una categoría Porque el referéndum Además Lo llaman La democracia Plebiscitaria Y es muy utilizado Por los gobiernos Populistas Porque creen Pretenderse Legitimar Todo el tiempo Por el pueblo Uniforme ¿No? Recurre a un referéndum Que está en la constitución Como parte De la democracia Participativa Que es una institución De alta naturaleza Política Y participativa Convoca el referéndum Y pierde El pueblo dice no Por tanto Ese gobierno Rompe El sistema Constitucional Es decir El presidente Rompe Ese sistema Constitucional Y eso debería Considerarse Y es Un golpe de estado Y podría haberse Cristalizado Si Después del 21 O después del 22 De enero Hubiera seguido Extendiendo su mandato Ya era una candidatura Que no tenía sustento Constitucional Ese es un elemento El otro elemento ¿No? Es En una democracia Un sistema Que nosotros Hemos elegido El ciudadano Tiene que dar Su consentimiento Para que esa persona Sea su gobernante ¿Y cómo se le da El consentimiento? Pues justamente A través de unas elecciones ¿Verdad? Pero en el referéndum Ya le habían retirado Ese consentimiento Ya no tenía Esa confianza Entonces Como dicen aquí Los abogados Mutatis Mutandis Digamos esto Vamos a cambiar Hacen una analogía ¿Por qué El ciudadano Va a obedecer A un gobierno Que no obedeció Al ciudadano? ¿Lo escuchó? Claro ¿Cuál va a ser? ¿No? Porque Ojo que en una democracia Prima también El imperativo moral No solo El imperativo legal ¿No? ¿Por qué vas a obedecer A alguien Que es tu mandatario? Por eso se llama ¿No? Lo que dispuso El mandante En este caso El soberano No tienes la obligación De obedecer Y a eso se llama Para encauzar Lo que habíamos dispuesto Los bolivianos Como un sistema De vida Y como una cultura política Por eso es que No hubo golpe No hubo golpe de Estado El que lo dio No hubo golpe Fue Morales Y él Paga las consecuencias Frente A la sociedad Que ya no le tenía Su consentimiento Y por tanto Estaba en la obligación De rebelarse Era una obligación Era una obligación moral Una obligación Constitucional Y las fuerzas armadas Creo que es el artículo 153 de la constitución Dice claramente Las fuerzas armadas Tienen por misión Respaldar Sostener A un gobierno Constitucionalmente A un gobierno Legalmente elegido Y todo el proceso Inconstitucional Elegal que hicieron Ya Las fuerzas armadas Sencillamente Tendrían que haber Dicho lo que hicieron Pero mucho más antes Porque eso le dijeron A Correa A Correa le dijo Las fuerzas armadas Ecuatoriales Le dijo Cuando quiso Hacer lo mismo que Las fuerzas armadas De Ecuador Le dijeron Señor presidente Respeten la constitución Punto Y eso es lo que Han hecho A última hora ¿No? En Bolivia Se han alineado Pero durante mucho tiempo También Las fuerzas armadas Se han puesto los ponchos rojos Claro Claro Ese es el tema ¿No? Que no pusieron Digamos El límite Del que habla Andrés Ahora yo creo que Si en la línea De Raúl Andrés Y John Yo creo que Hubo fraude ¿No? Y además Por todas las características Previas ¿No? Una desinstitucionalización Del tribunal Supremo electoral Así Terrible Para que precisamente Se desate este escenario ¿No es cierto? La facilidad Con la que probablemente En anteriores procesos electorales Se hubiera incurrido En similares actos ¿No? Entonces Yo coincido Lo que me llama la atención Es Si se quiere La lentitud Con la que está avanzando De un tema tan importante El ministerio público Perdón ¿Te llama la atención? Bueno Del ministerio público No me debería llamar la atención Pero Pero Dado el escenario En el que nos encontramos Dado Las Dadas las características De este proceso electoral A mi me parece Bueno Para empezar Yo no confío En ninguno de los fiscales No confío En el fiscal general De la república Por un caso Que se haya asumido Acción Contra el ex ministro De justicia Donde en su ministerio Se estaba ¿No? Es decir No No Entonces ¿Quién es el fiscal general? Lanchipa Lanchipa Estrecho Colaborador Del anterior gobierno Y de Héctor Arce Entonces Mientras que con otros Ha habido una Una agilidad De detenciones Expuestas totalmente No estoy diciendo Que esté mal eso Porque de pronto Hay suficientes indicios Pero Vemos que el ministerio público No está cumpliendo Su labor en este tema Que es central Que es Porque además El presidente El expresidente Evo Morales Sigue diciendo Que es el presidente Sigue diciendo Que no ha habido fraude Que ha sido solamente Una manipulación Que la investigación No existe No es cierto ¿Por qué? Porque el ministerio público No está avanzando En las investigaciones Es un tema Que me parece fundamental Raúl quería decir algo Perdón Pero no quiero cortarte Tú se quiere No sigue ¿Sí? Sí No Solamente un apunte Y después te cedo Otra vez la palabra Nasi Solo un apunte también Que también yo creo Y lo he insistido En 14 años Y no puedo dejar de decirlo Ahora que ha habido un cambio de gobierno Las personas tienen derecho De defenderse en libertad Las personas tienen derecho Esas personas que han detenido Esos ex vocales Son todavía inocentes Ni siquiera ha habido todavía Una acusación formal Entonces yo no entiendo Por qué en Bolivia Todas las personas Tienen que defenderse En prisión Dejémoslos Defenderse en libertad Pero está pasando Con el presidente Banco Central Se va a defender en libertad Por ejemplo Es una buena señal Por ejemplo Entonces yo pienso Que debería hacerse así No estoy seguro De si todos los vocales Han tenido O no han tenido Participación La fiscalía los toma A todos como responsables En el caso de La OEA dice En el caso del tercer servidor Antonio Costas No tenía conocimiento Al único que menciona Como que no tenía conocimiento De los vocales Del Tribunal Supremo Electoral Yo creo que hay atenuantes Y por lo tanto Y solo con esto termino Creo que esas personas Deberían poder defenderse En libertad Por supuesto Así debería ser antes Y debería ser ahora también ¿No es cierto? Porque es un principio Y yo creo que Respecto al golpe Yo creo que Hubo un levantamiento Y una sublevación social Popular ¿No? Es decir Yo creo que Ha habido un cúmulo De De impotencia De rabia política Frente al robo Del voto Del 21 de febrero Del 2016 Que yo creo que Es el punto El hito más importante Para entender Todo lo que ha pasado después ¿No? O sea no podríamos Entender lo que ha pasado El octubre y noviembre Sin entender Lo que ha pasado El 21 de febrero Que la gente Ya sintió Que fue engañada Que se le robó Su voto A más de un millón De personas Que habían dicho No a la repostulación Que el gobierno Además del movimiento Al socialismo Había llevado Al país A ese referéndum Y no podías Entender El cómo Es posible Que no puedas Respetar El voto De la ciudadanía Cuando la propia Constitución Reconoce Que la soberanía Radita Radita En el pueblo Entonces ese pueblo Del que además Evo Morales Se jactaba tanto Y el gobierno Se jactaba tanto ¿No? Entonces yo creo Que ha habido Un levantamiento Y una sublevación social Yo creo que Golpe de Estado Es un extremo Obviamente que le conviene Usarlo al gobierno Al ex gobierno Al gobierno De Evo Morales Porque le da palestra Hacia afuera En el exterior Se habla De un golpe De Estado Pero además De una Presidenta Autoproclamada De una presidenta Antiderechos ¿No? Ese es el concepto Que en muchos países Y en muchos sectores Se piensa Entonces yo creo Que eso Me parece Importante Y además Yo creo que El hecho De que las fuerzas armadas Hayan sugerido Era porque Había un estado Ya incontrolable ¿No? Y que además Nunca tomaron el poder O sea Nunca entraron Al palacio De gobierno A tomar el poder O asumir el poder ¿No? Del gobierno Entonces yo creo que No creo que Hay existido Un golpe de Estado No creo que se trate De esa figura Y sí Yo creo que Hay muchas características Para hablar De un fraude No solamente El 20 de octubre Sino desde mucho antes ¿No? El 21 de febrero Yo no sé Si en la propia En el proceso Del 21 de febrero O si podemos Hablar de un fraude Más bien sistemático ¿No es cierto? De cómo se ha manejado La institucionalidad En el Tribunal Supremo Electoral Muy bien John Y a todos la pregunta ¿Por qué Bolivia Aguantó 14 años? Evo Morales dijo Que se casó con Bolivia Y que su único amor Era Bolivia Y que los bolivianos También se sentían Enamorados De Evo Morales En su momento Pero luego Nos enteramos Que había habido Una mujer Ahí por medio Y que nos había engañado A muchos bolivianos No me voy a casar Con nadie Decía Y apareció Zapata Pero es otro tema La pregunta es ¿Por qué Bolivia Se enamoró de Evo Morales En su momento? Quizás en la primera gestión ¿O por qué Nos hicieron creer Que había gente enamorada De él? ¿Cuál es tu lectura? Sabes La primera elección La primera elección Cuando Evo Morales Se presentó Analizamos que había Varios grupos De votantes Un grupo Que le era Leal al movimiento Socialismo ¿El que llaman Bloque Duro? Sí Fíjense Puedes llamarlo así El segundo Que decía A ver Tanto molesta Este hombre A ver ¿Qué hace? Le voy a dar mi voto Hablas del 2005 Claro De la primera elección Y un tercer grupo Este tercer grupo Era de Mmm Los mismos de siempre A ver ¿Le daré a alguien Diferente mi voto? Creo que es Una buena manera De ver los grupos De quienes votaron Creo que es El grupo que le falta Pero ¿Cuál grupo Que tuvo miedo? Morales bloqueaba Chapare Todo el tiempo Lo dejaba crecer Había muertes En el Chapare Había cazabobos Mucha gente Que moría Y de pronto Se ve a Morales Acá en la zona sur También La gente La gente tenía Las casas marcadas Y el trabajo psicológico Que se hizo Con la gente Era que Vamos a entrar A tu casa Vamos a entrar A tu casa Entonces por miedo La gente dijo Ya Votemos nomás Por él Para que tengamos Tranquilidad y paz Sabes Excepto ese grupo Que tú añades Creo que los otros tres Tenían un factor en común Una esperanza De un cambio ¿Sí? Una esperanza En una cara nueva En alguien que confiaba Y decían Voy a votar por él A ver qué pasa A ver qué sucede Te voy a decir algo Creo que entramos En un error Garrafal Si no le reconocemos A Evo Morales Las cosas buenas Que ha hecho Durante No te diré Catorce años No estoy hablando Del teleférico No estoy hablando De las infraestructuras Grandes Del satélite Que no sabemos Ni dónde está No es cierto No estoy hablando de eso Estoy hablando De cosas tan fundamentales Que le han cambiado La visión Al país En el marco De una comunión Entre todos Por ejemplo Algo que yo valoro De lo que Evo Morales Ha hecho Es de reconocer A reconocer A los indígenas Y campesinos En la realidad nacional No coincido Que los haya utilizado A muchos Como símbolos Durante su gobierno Ni que a muchos Los haya engañado Pero sabes qué Los ha introducido Si tú quieres Al vivir entre todos Algo que ya no puedes borrar Y algo que se descubrió Que ya no se puede cambiar Con el fenómeno De la huipala O sea lo que estás diciendo Que antes Era la gente racista Antes los gobiernos No eran inclusivos Que el campesino Y el indio No estaban El campesino Y el indígena Era relegado A un segundo plano Y eso no es una mentira Se le ha dado Más poder de actuación Ahora de ahí El poder que se le haya dado Ya es otra discusión Como te decía Por ejemplo Solo ese ejemplo Hace como otros Que debamos reconocerle Cambios profundos Que han sido Bastante llamativos Y que no deberían Cambiarse para adelante En el marco De una mejor Bolivia Ya en qué momento Se rompió Esa fe En Evo Morales Ya en qué momento La gente empezó A verlo Como un líder Caudillista Alguien que quiso Mantenerse en el gobierno Pese a todo Alguien que Utilizaba como papel De baño La constitución Política del Estado Alguien que le metía Nomás Entonces A partir de adelante La gente fue Desencantándose De aquello Y quienes agravaron El asunto Fueron quienes La acompañaron Durante esa época De gobierno Hasta que la gente Se cansó Creo que es un análisis De lo más sencillo No reconocerle Las cosas buenas Que no hizo Es un error Tiene que estar Nomás en el contrapeso De esas cosas negativas Que lo llegaron Al final A ser Prácticamente Repulsivo Para gran parte De la población Por cómo Hacía las cosas Inclusión Dice Andrés Perdón Yo Un pequeña Pregunta Y puedo estar Muy equivocado Y te pido por favor Que puedas Darme tu punto de vista ¿Hay más racismo O menos racismo Que antes? No Evo Morales Incentivó el odio Entre los bolivianos Entre los campesinos Indígenas Y la gente De las ciudades Pero sabes Solamente Doy preguntas Para ver Los periodistas Tenemos que preguntarlo En nuestro trabajo Para que el televidente Tenga claridad La inclusión No había antes ¿Qué fue Por ejemplo La ley de participación Popular? ¿Fue la inclusión Acaso del hombre Que quiera apoderarse De los municipios Para crecer? ¿No íbamos camino A ese trabajo De reconocernos Entre bolivianos? Sí Puede ser que muchos De los gobiernos Anteriores Hayan intentado hacerlo Y hayan puesto Su granito de arena Para tal cometido Pero sabes ¿Qué nos hizo Entrar a instituciones A sentirse parte De las decisiones De un país? Que no fueron todos Hubo quienes Fueron utilizados Campesinos Indígenas Como símbolos Mientras los mismos Mandaban por atrás Pero quien Les dio por lo menos El espaldarazo De poder entrar Únimamente Al manejo del poder Y sentirse parte De este sistema De este sistema social Fue Morales Hay que reconocerlo Ahora yo creo que hubo Un primer momento ¿No? Los primeros cinco ¿El primer gobierno? Yo siento que sí ¿No? O sea yo compartiría Mucho de lo que dice John En términos de que Sí hubo una Una política De inclusión De reconocimiento Mayor quizás A sectores Históricamente excluidos Como los campesinos Los indígenas Etcétera Pero un segundo momento En que esos indígenas Esos campesinos Empezaron a ser Desplazados del poder Empezaron a ser Discriminados ¿No? Empezaron a ser Claro Utilizados como Factor electoral Instrumento electoral Pero además Yo creo que Empezaron a ser Perseguidos ¿No? O sea no te olvides De Adolfo Chávez Chávez No te olvides De Franklin Bueno De Gualberto después Pero Franklin Que estuvo En la cárcel Esnor Condori Etcétera ¿No? Y muchos otros Gente de su propia De su propio Fundadores del movimiento Al socialismo Fueron excluidos Después ¿Por qué? Porque fueron una voz Crítica dentro del movimiento Al socialismo Crítica ¿A quiénes? A después Quienes se constituyeron En una élite Dentro del gobierno Porque si tú ves El gobierno después No era de los indígenas Y de los campesinos Propiamente Entonces si yo veo En el último gabinete Puedes ver Claro O sea ¿No? No había ni un solo indígena Entonces se convirtió En un factor Netamente electoral ¿No es cierto? Eran los que movían Las masas Eran los que traían A la gente ¿No es cierto? Pero yo creo que sí Comparto contigo Cuando dices Que han existido Caminos también Que se han ido Abriendo antes En los anteriores gobiernos Porque yo creo que así Como han sido nefastos Los anteriores gobiernos Que de muchos Sería bien no acordarnos Digamos Habría que olvidarlos Así Pero hay algunas cosas Que hay que destacarlas Por ejemplo Yo creo que los indígenas Con el primer gobierno De Goni Ya empezaron a ser incluidos ¿No es cierto? Ya se hablaba Ya se hablaba Incluso de una visión Plurinacional Pluricultural Si no me equivoco Plurimulti Ya se empezó A recoger Esto ¿No es cierto? Y también Otra cosa Que se empezó A hablar De la descentralización De manera muy fuerte ¿No? La municipalización La descentralización Y las autonomías Que al final Terminaron siendo Un blef Y que era mejor La descentralización Porque había mejor Distribución de recursos Y de plata ¿No? Andrés A ver Lo que dice John Es que es una construcción Mítica de la historia O sea Es típico Por ejemplo Dice ¿No? Los indígenas No han participado En el nacimiento De la república Pues pasó Verdad Esas eran las condiciones Es como que tú digas Es que América Latina No era parte Del imperio español Porque esas eran Las condiciones Ellos eran los colonizadores Y nosotros Los colonizados Pero no existe Un solo artículo Que diga Por ejemplo Desde la constitución Bolivariana Que diga Todos pueden ser Elegidos gobernantes Menos Los indígenas No hay uno solo Si Se derrumba eso Con la revolución Del 52 Porque la revolución Del 52 Lo que hace Es romper Esa De que solo Había un voto Cualificado Pero esas eran Las condiciones Hasta ese momento Las mujeres no votaban La revolución Del 52 Constituye En un sujeto Político Al indígena Y el indígena Podía ser elegido Es decir Legalmente Después de la revolución Del 52 No había ningún Ningún Acto discriminativo Legalmente Materialmente En la práctica Pero en la práctica Sí, claro Obviamente Eso es lo que estoy diciendo Legalmente ¿Ya? Pero la materia Es producto del pensamiento De la gente Pruebas La democracia Permitió candidatos Por ejemplo Indígenas Luciano Tapia Constantino Lima Mitka Y Mitka 1 ¿Por qué no votó La gente por eso? Claro Porque el problema Era mental No confiaban En uno mismo Es decir Ah no Pues En quechua Yo escuchaba No gajinayagá Como ella nomás es ¿Con más lujanejo acá? Sí Acaso es doctor Por eso los candidatos Se presentaban Como el doctor Paz El doctor Siles Y esa palabra Doctor ¿Qué posicionada Que estaban? Era un título Casi nobiliario Claro Ya Entonces El problema Era mental De los bolivianos Pero ese Ese problema mental La propia democracia Liberal Empieza a romper Pero la construcción Mítica Es pues que los indígenas Nunca nos han dejado Nunca No, no El 97 Cuando viene la ley De participación popular Los alcaldes Y los concejales Y hasta ahora son Indígenas en los municipios Y eso no lo empezó Morales Eso lo empezó El Goni maldito Con la maldita ley De la participación popular Como lo han rotulado ¿No? Y entonces han empezado A saborear el poder La práctica que había El poder local Y han empezado A buscar El poder De palacio Ese trabajo Nosotros lo hemos hecho Desde los medios De comunicación Porque decíamos Por ejemplo En Herbol Discusiones Cuando trabaja ahí Decía Que tomen la palabra Los campesinos Y los indígenas Pero después Que tomen el poder Entonces era un trabajo Intenso Que lo había hecho No Morales Ni Ese trabajo No lo habían hecho ellos No, no Lo habían hecho Las organizaciones No gubernamentales Es un trabajo Intenso Que se ha hecho Desde todos los espacios Desde los medios De comunicación Y lo que pasa Cuando viene Ya el momento Viene el nuevo gobierno Todas esas construcciones Míticas Que están muy vinculadas A lo nacional popular Obviamente que se hagan Y dicen Bueno, este es el momento Y este es el salvador Digamos, ¿no? Pero ya ese trabajo Es pues propagandístico Vincular al líder Con el pueblo Y el líder Es el intérprete Del pueblo El líder sabe Lo que quiere el pueblo Por tanto Al pueblo No lo consultes Consultes Él va a decidir Que quiere Los dice Canchas de fútbol Aquí Esas cosas Ya Nos ha hecho ver Que Ahora Lo que si ha logrado Pero ya Es por ejemplo Cuando Cuando se convierte En sujeto Elegible Políticamente Es Cárdenas Cuando lo escuchan Hablar Le dicen Ah Si él ha podido Yo también Es Quispe Felipe Son esas Afirmaciones Culturales Sociopolíticas Que no puedes obviar No es solamente La elección Como tal Sino Ese proceso Es cuando Se desembaraza En la llegada Perdón Perdón Andrés Pero una cosa Es que se les haya dado Primero derechos Continuamente Otra cosa es que Algunos hayan llegado Y otra cosa es que Alguien les haya dado El poder Así El que te otorga El que te otorga El poder O es la ley O es la propia Sociedad Pero ¿Quién les dio la oportunidad? Se incluían Pues Andrés Y el MAS Ha sido En la asamblea Constituyente ¿Y cómo el MNZ Los ha incluido Y el MNZ Ha declarado El voto universal En 52 Por ejemplo Por eso Yo creo que son fases Pero yo creo que Son fases que se van Yo creo que no hay como negar Porque tenemos que explicar De alguna manera Que haya tenido Ese grado de apoyo ¿Cierto? Tenemos que explicar Pero ojo Perdón Evo Morales no construye la historia Y hay una historia Atrás Que vinimos arrastrando Para llegar a este momento Por supuesto Por supuesto Y podríamos ir a Zárate Vilca Y a Andrés Etcétera Es una construcción De mucho tiempo Pero alguna explicación Tenemos que dar A por qué Evo Morales Ha tenido ese apoyo popular Tan grande Y es Yo comparto con Con Nancy Y con John Hay una incorporación A la toma de decisiones De importantes grupos Que antes estaban Ausentes Estaban fuera de eso Es nomás así Veamos la bancada Parlamentaria De más Eran un 80% Indígenas O campesinos Ahora podrán decir No, estaban ahí Solamente de relleno No tenían poder de decisión Lo que sea Pero estaban ahí Luego Desde Algún ministro Si ha habido Indígena Y luego Viceministros Directores Ha habido Ha sido un cambio importante Respecto de Años anteriores A 2006 No tenemos Como negar eso Y tampoco creo que Deberíamos negarlo Y eso yo creo que Explica Una parte Una parte De este éxito Que ha tenido Morales La otra es Que también ha habido Una cuestión simbólica Que tal vez No sea real Que ha habido Esa incorporación Pero si En las ideas De la gente La gente pensaba Ahora estoy incorporado Tal vez estaba Igual de incorporado A lo que era antes Pero que había Una sensación Y también había Una sensación De autoestima De los bolivianos Mayor Al principio Del gobierno Y durante años Pero luego Hay una palabra Que ha usado Andrés Que creo que es correcta Y creo que deberíamos Ponerle mucho énfasis Y es lo nacional popular Lo nacional popular Está en el En el ADN De los bolivianos Eso es lo que nosotros Creemos Creemos en que las empresas Deben ser estatales Que hay que nacionalizar Creemos en el En un estado fuerte Y eso Evo era la otra pata De su gobierno ¿No es cierto? Pero no es bueno generalizar ¿No? No Un sector del país No todos Digamos Pensaban igual Claro obviamente Digamos En general Podríamos decir Pero si Nosotros nos fijamos Los últimos No sé Casi 80 años De nuestra historia Desde la guerra Del Chaco Hay algunas ideas Que son Unas ideas dominantes Lo nacional popular Es una idea Dominante El liberalismo Ha tenido Obviamente Una importancia Pero si nosotros Preguntamos por ejemplo ¿Cómo quisieras tú Desarrollar La economía En general A la gente? Yo te aseguro Que una gran parte De la gente Ojalá que encontremos Petróleo O sea También ahí En lo nacional popular Está el estado El extractivismo Esas ideas Y si tú Y si tú crees Que deberíamos Diversificar La economía Y exportar Otras cosas No Mejor encontremos Petróleo Entonces Yo creo Que Porque si no Alguna explicación Tenemos que dar A un gobierno Que Si Evo Morales Después de 14 años Habrá hecho Fraude Pero digamos Si creemos En vía ciencia Y en jubileo Que han hecho El conteo rápido Ese día Era 43 A 38 43% A 38 Digamos que creemos En eso Y no en la corte 43% Igual sigue siendo Un porcentaje Muy alto Entonces Creo que por ahí Podríamos encontrar Algunas explicaciones Yo creo que no fueron 14 años Mucho menos Desde que El desencanto Digamos Másicamente poquito Hasta poco Empezó a romper Ya con Chaparina ¿No? Por eso El séptimo 2011 Evo Morales Interviene La columna de Chaparina Que las tierras Bajas Venían acá Dependen derechos Y son gasificados Hay una ruptura Muy importante En Chaparina Es que lo que Lo que logra El anterior gobierno Es lo que no había logrado Digamos Cárdenas En su momento Es obviamente La identificación Ya Eso es lo que logré Es igual que yo Exactamente ¿No? En cambio Antes Es igual que yo Pero es menos capaz Que el otro Entonces Había una Visión de ese tipo Por eso es que no A eso se suma ¿No? Porque si ese gobierno Por ejemplo Si el 2006 Y el 2007 8, 9, 10 No hubiera trepado En los precios De las materias primas A 120 dólares Entonces ese gobierno No hubiera durado Probablemente ¿No? Por menos tiempo Entonces No solo es el componente De identidad Sino también es el componente Económico ¿Ya? Y por supuesto Toda esa propaganda Que lo articula Muy bien Porque muestran ¿No? El pueblo Uniforme Todo aquel Que ataca al pueblo Es enemigo del pueblo Y otra vez La figura De lo nacional Popular Es el imperialista Porque este gobierno Es antiimperialista Es nacionalista Y empieza a decaer ¿Sabes cuándo? Cuando empieza A usar la violencia Como un Como parte De su ideología Y eso es fascismo ¿Ya? Porque la La diferencia Entre fascismo Y populismo Es que el fascismo Utiliza la violencia Como parte De su ideología Y el fascismo Opta por la dictadura En cambio El populismo No Puede tensionar La democracia Y a ratos Es bueno Es bueno el populismo ¿Por qué? Porque sacude A las élites Como pasó En el 2006 Porque viene Y rompe En ese momento Hermanos Porque había una élite Conservadora Que si bien Había dado derechos Digamos Eso es lo que yo Quería remarcar Es decir Legalmente No había ningún veto Pero materialmente Eso es lo que Quería remarcar Si había Los límites Entonces Esa élite No ha leído eso No ha leído Y cuando viene Este movimiento Populista Lo que hace Es justamente decir Nosotros el pueblo Contra esa élite Blanca Al final Y por eso Viene el discurso De lo étnico Que es Nosotros Los indígenas Frente a la élite Blanca Con la que entra Y con la que se va Con el discurso Que se va También Entonces Eso es lo que yo Quería remarcar Pero yo creo Que ya es el momento De ver de aquí Para adelante Me parece que Vivimos Hablando de ver De aquí para adelante Un poco para adelante Permítame por favor Una pausa De aquí para adelante